El secretario de Salud, Eliud Aguirre, explicó que se han detectado mercados sobre ruedas donde no se tiene control ni restricción alguna en la venta de medicamentos que necesitan receta médica. El funcionario explicó que estos fármacos requieren de venta restringida, por lo que las personas que están realizando este acto en el Tianguis violan la ley y la regulación sanitaria realiza operativos constantes para evitarlo. El secretario afirmó que en estos puestos se pueden encontrar desde medicamentos de uso restrictivo como los antiinflamatorios o para convulsiones, así como vitaminas y suplementos para diferentes exigencias, siendo el clonacepam el medicamento de mayor venta. Eliud Aguirre dijo que ya se están tomando cartas en el asunto y confiscando este tipo de medicamentos para proceder legalmente. Es ilegal porque las ventas de todo ese tipo de medicamentos deben ser en establecimientos como las farmacias. Hay de varios, no nada más clonacepam. Hay otros tipos de medicamentos, ribotril y otros que son controlados también, pero el que más, más, más con eso de los retos que traían de moda los muchachos es el clonacepam. Para Enlace 13, Ariadna Esquivel.